Es la defensa del ciudadano Rafael Correa advierte a los ex prófugos de la justicia Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio que en caso de reincidir en sus acusaciones maliciosas y temerarias en contra del mandatario podrían incurrir nuevamente en el delito de injurias Esa simplemente es una versión, es una suposición, es una sola parte de toda la denuncia No es ningún elemento fundamental, es simplemente un supuesto Ahora han pretendido ellos minimizar el verdadero sentido y la profundidad de aquellas imputaciones calumniosas haciendo referencias de otras generalidades Si es que las imputaciones tienen el carácter de injuriosas o si es que constituyen una nueva calumnia por más que se repita aquello que ya fue juzgado se está cayendo en lo que se denomina jurídicamente la reincidencia y es absolutamente viable que pueda establecerse un nuevo proceso penal pero además con circunstancias agravantes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video